Ya hay una programación de los actos del Carnaval 2012 que arrancará el viernes 13 de enero a las 21 horas en la presentación oficial de la fiesta en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Chipiona. El viernes 27 de enero tendrá lugar la Elección de la Perla y el domingo 19 el Pregón de la Plaza Vieja y la Elección de la Perla Infantil. Los actos gastronómicos programados comienzan el 11 de febrero con la Fideguá de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Príncipe Felipe y la Sardina de la Peña To a Última Hora. El 12 de febrero se celebrará la Cabrilla de la Asociación de Vecinos Pozo Romero, la Chorizá de la Agrupación Excipionis, el Arroz Mixto de la Agrupación Café de Media Tarde y la Bocatá de la Panadería Picopam. El 16 de febrero se hará el primer memorial Virgilio Claver al mejor paso doble a las damas infantiles de la Asociación La Perlita. Y el 18 vuelve la oferta gastronómica con los garbanzos chocados de la cafetería maica, la chistorraz de los Bronco. Ese es el día también del Pregón, la coronación de la perla y el homenaje al carnavalero. El domingo 19 el calendario cuenta con la Arrozá Campera de la Peña Ecuestre de Montijo, el Vasquito, y el 20 la Merengada de Joselito el Chato. 21 y 22, martes y miércoles, en la Peña Cruz del Mar, se celebrará el concurso de Popurré y Manuel Camacho Francés, el Chusco. El 23 el Pregón de la Peña Piñita, el 24 el concurso de disfraces de cafetería maica y el Gran Baile de Máscaras de la Peña Piñita. El sábado 25 la Langostiná del Bar La Morenita, el 26 la degustación de voladores en salsa de la Peña Silbertrista el Criollo, y el colofón de la Gran Cabalgata y la Champana de la Peña Peñita. El alcalde de Chipiona recibió ayer a dos alumnos de los ciclos formativos de marketing y auxiliar administrativo del Colegio Virgen de Regla de Chipiona, que realizarán sus prácticas en los departamentos de comercio y catastro del Ayuntamiento hasta mediados del mes de marzo. Antonio Peña dio la bienvenida a los dos alumnos y les animó a aprovechar esta experiencia laboral que culminará su periodo de formación, que les será de utilidad para su incorporación al mercado laboral. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!